Ahora este equipo con estos tres juegos, ¿las han seguido prácticamente? Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando duro para dar mejorando mucho más en la defensa porque yo creo que estamos un poquito en la defensa, tenemos mucho más para ensayar en ese aspecto. ¿Cuál considera que va a ser el partido más fuerte de estos tres, los Trini, los Morones y los Leones? Bueno, los tres partidos son fuertes, los tres partidos son difíciles, tienen buenos jugadores, jugadores con experiencia y bueno, en conjunto nosotros vamos a tratar de destacar los tres partidos acá.